Bueno gente, ¿cómo estamos? Yo soy Jevo y aquí les traigo nueva partida para el canal chicos de Clash Royale, obviamente, después de haber jugado un torneo muy, pero muy genial, se lo digo de verdad chicos, o sea, recopamos los 50 cupos del torneo y la pasamos fenomenal chicos, fenomenal, así que le mando un gran saludo a toda la gente que fue partícipe del directo, que fue hace un ratito hasta atrás, y igual forma de los que fueron partícipes del torneo chicos, así que nada, después de esta partida me saqué una partida muy buena, muy buena, con un mazo muy genial, muy genial, y digo nada, y lo digo todo, pero digo chicos, no digas tanto ya, dime que mierda vas a hablar, digo chicos que me saqué una partida fenomenal, tal cual como lo estoy diciendo, fenomenal chicos, así que me saqué un cofre mágico en una partida, no me la podía creer, y vamos a la partida ya, no vamos a seguir hablando por mucho, y vamos ya, ¡pah! Venga, venga chicos, vamos, mira acá está la partida, que logramos, logramos chicos, ojito ahí, que logramos sacar el cofre mágico, no me jodas Jembo sacarte el cofre mágico, sí compa, sí compa, en esta partida logramos sacar el cofre mágico, y nos salió de la nada, o sea, ganamos la partida, y ya estás haciendo un poco de spawn Jembo, ¿por qué? antes que empiece la partida estás haciendo un poco de spawn, sí compa, lo voy a hacer porque estuvo buenísima la partida, ustedes ven las cartas que tiene el compañero ahí, que están siendo muy, muy, muy geniales, y obviamente tenemos que repetir lo que viene, sí o sí, que tiene en mente el compi, ¿verdad? el compi tiene una, una, una compi bien, bien jugosa, te lo digo así, tal cual, como sale de corazón, porque la tiene bien, bien jugosa, me la quiere liar con todo, de verdad, esta me la quiere liar con todo, y tenemos que revertir eso chicos, vamos a tratar de hacer el combo característico que ya sabemos todos, ¿qué puede ser ese combo Jembo? ¿cuál puede ser? Cementerio junto a veneno, que viene de la mano, o sea, este combo está fuertísimo, al que yo reitero en todos los videos directos, Jembo ya está repitiendo nuevamente ese puto combo, nuevamente, sí combo, sí combo, sí combo, sí combo, ¿qué combo estás hablando? del, del, del sabueso con el globo, Jembo lo ha repetido más de mil veces cabrón, ¿por qué viene nuevamente ese? porque ese combo es muy cabrón chicos, es muy cabrón ese combo, pero igual forma, este es igual de mierda que ese, sí, así, tal cual, como me estoy riendo chicos, tal cual, este combo es realmente mierda, como dicen, el combo del, de lo que viene siendo el cementerio junto al veneno chicos, y la torre infernal no puede faltar, o sea, una defensa innata ahí, innata, o sea, tienes, sí o sí que tienes que tener esa combi, loco, si tienes cementerio, obviamente tienes que tener veneno, y veneno tienes que tener cementerio, y si tienes cementerio tienes que tener torre infernal, compa, para que pueda ser una combi muy buena, muy genial, igual como los que tienes a hueso tienen que tener sí o sí el combo del globo, que viene muy, pero de muy puta madre, como dicen los españoles, yo a los chilenos le digo, que tiene que estar ese combo por la concha madre de su madre, así tal cual compa, disculpen, si es que a veces digo un poco grato, de verdad le pido mil disculpas, de verdad que se me salen, de corazón se me salen, no quisiera decirlo, pero se me salen, pero no pasa nada chicos, aquí estamos para divertirnos, y para mostrar la partida que nos lanzamos, nos mandamos una buena esa partida, así que, como digo, me mandaban los bárbaros league todo el puto rato, yo digo, como mierda revierto esa mierda, porque si no me tira, si no paro los bárbaros chicos, me tira puta torre, estaba tratando de cubrir lo que más puede, con el, con el mago de fuego, igual forma, el cementerio con el veneno, hace muy buena pareja chicos, de verdad, hace muy buena pareja, igual que la torre infernal chicos, o sea, la torre infernal, no puede faltar en tu mazo, y obviamente me tira esa mierda, que me tira el caballero a la mierda, para atrás, pero no pasa nada chicos, con la torre infernal, estamos a tope, a tope, y ganamos la partida chicos, y en esta oportunidad, nos llevamos, cofre, mágico, ahí salió, pero estamos, como estamos en, en lo que viene siendo, repetición, no salió, pero si, si, estamos con cofre mágico chicos, no me la podías creer, dije, como puta madre, me sale un cofre mágico, si, Jembot, sale un cofre mágico, bueno chicos, si les gustó la partida, obviamente, dejen su, su, duro, su, like, y compártanlo, para que más gente pueda participar de esto, sean más gente, y lleguemos luego a los, dos mil suscriptores chicos, estamos a nada, estamos casi a mente, a, oye, deja ver, estamos a diez, a diez o nueve, suscriptores de los dos mil, vamos chicos, que se puede, vamos, que no es imposible, así que chicos, si les gustó la partida, obviamente, suscríbanse, y manden a la mierda, y manden a la abuela, a la mierda, y denle un buen like, nos vemos en otra, chau chicos.